Para mí, un placer estar aquí con ustedes, personal y comunidad universitaria del Recinto de Ciencias Médicas y también con todos esos lectores de diálogo que se unirían con nosotros a través de nuestra transmisión en directo. Para nosotros es sumo placer estar aquí reunidos hoy. Esta iniciativa de diálogo se ha desarrollado a partir del mes de febrero y hemos estado recorriendo las 11 unidades de la Universidad de Puerto Rico a fin de conocernos el impacto de cada una de las unidades para nuestras comunidades y para el país por extensión. Y ha sido muy agradable poder conocer todas estas diversas iniciativas que profesores, estudiantes, diversos investigadores llevan a cabo alrededor de la isla. Y pues para nosotros le agradecemos al Recinto de Ciencias Médicas en esta mañana por abrirnos las puertas y permitirnos también extender este diálogo y continuar con este diálogo con la comunidad universitaria respecto al sinnúmero de iniciativas que se realizan aquí en la Universidad de Puerto Rico. Sin más, pues invito a que pase con nosotros al decano académico, el doctor José Capriles, quien nos hablará un poco de las aportaciones en general que hace el Recinto de Ciencias Médicas al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Muy buenos días. Les doy la máscara bienvenida al Recinto de Ciencias Médicas, cuna del conocimiento de ciencias de la salud para Puerto Rico. Durante la presentación les presentaré una visión panorámica del trasfondo histórico, el perfil de la organización, la relevancia de sus ofrecimientos académicos y el impacto en el sistema de salud y además el impacto en la economía en Puerto Rico. ¿Qué somos? ¿Qué aspiramos a ser para la comunidad puertorriqueña? Un centro académico de salud interdisciplinaria de prestigio internacional, modelo de excelencia, donde formamos y educamos a los profesionales de la salud para Puerto Rico, los investigadores de excelencia y académicos de primera. ¿Para qué? Para mejorar la salud de las poblaciones y enaltecer el sistema de servicios de salud de Puerto Rico, con una estrecha alianza para la comunidad y el sector de la salud. ¿Cuál es nuestro perfil institucional? Actualmente, año académico 2016-2017, 2.695 estudiantes y residentes, una planilla docente de 1.053 facultativos, prácticamente más del 90% de nivel doctorado, empleados no docentes que nos apoyan en la gesta académica y administrativa 1.363, y una variada gama de ofertas y grados académicos, donde el 60% de nuestros programas están acreditados por agencias federales. ¿Dónde estamos ubicados? Una localización estrategia y privilegiada en Centro Médico de Puerto Rico, eje central del sistema de prestación de servicios de salud. Nuestro edificio principal lleva el nombre del periplo y arquitecto de la salud pública, doctor Guillermo Arbona. Nos inspiramos en ese legado para ofrecer los servicios de calidad a nuestra población. Si pasamos un recorrido rápido a la Escuela de Medicina, vamos a ver que en los últimos tres años la Escuela de Medicina graduó 301 profesionales de la salud con el grado de doctor en medicina. Que la tasa de aprobación en los exámenes nacionales radica entre un 88% a un 96% en su primer intento. Que cobijamos 38 programas de residencia, especialidad y superpecialidad, todos acreditados por ACGME y anualmente graduamos de 100 a 110 especialistas que se quedan en su gran mayoría para el servicio a Puerto Rico. Si vemos las superpecialidades, aportamos 430 superpecialidades egresadas en los últimos tres años. La diversidad de programas de especialidad en Puerto Rico, en el área de la medicina, son únicos. No hay otra institución con esta gama de oportunidades para todo Puerto Rico. Si vemos ahora el impacto que tienen nuestros residentes graduados en la fuerza laboral, voy a coger un ejemplo. 89% de todos los especialistas en oftalmología salen de este recinto. 70% de los ortopedas salen de este recinto. El 96% de los psiquiatras de niños y adolescentes salen de este recinto. Y el 85% de los radiólogos diagnósticos salen de este recinto. Si comparamos en términos de los costos de servicio y de inversión en la economía puertorriqueña, ejemplo, un anestesiólogo costaría 311 mil dólares anuales. Sin embargo, el aporte y el costo de este servicio a manos de residentes supervisados por 100% en la facultad de la Escuela de Medicina solo llega a un 46.691 dólares. Una gran economía para el país. Pasemos a la Escuela de Enfermería, eje central del equipo de salud. Si vemos el costo estimado de servicio donado por prácticas clínicas de estudiantes durante su adiestramiento y servicios de consultoría, vemos que aportamos al país un total de 628 mil 951 dólares. Seguimos añadiendo. Es el único programa en la Escuela de Enfermería que aporta la totalidad de los anestesistas para Puerto Rico. excepto los que vienen del extranjero. Tenemos acuerdos colaborativos con el municipio de San Juan para modelos integrales de prestación de servicios a mujeres. La práctica clínica de enfermería impacta totalmente las operaciones del Centro Médico de Puerto Rico, el centro terciario para todos los ejes del sistema de prestación de servicios de salud. También tenemos alianzas con agencias de gobierno, como serían, por ejemplo, el Departamento de la Vivienda Pública y el Proyecto Magistral de Manuel Amedes. Si vamos ahora y hablamos de la Escuela de Medicina Dental, vamos a ver que la Escuela de Medicina Dental es la única que prepara odontólogos para todo Puerto Rico. Y tiene siete programas únicos en Puerto Rico, acreditados por la Asociación Dental Americana. En adición, tiene programas de residencia en los diversos hospitales de gobierno, en las áreas de cirugía oral y maxilofacial, odontología pediátrica, postrodoncia, ortodoncia y odontología general. Podríamos hablar todavía mucho más si hablamos de las aportaciones en términos del impacto del bienestar y las investigaciones que inciden en una mejor salud oral para Puerto Rico. Al hablar de las profesiones de la salud, y de esta escuela en particular, vamos a ver que acobijan diez programas únicos, entre los cuales figuran tecnología oftálmica, tecnología veterinaria, tecnología de medicina nuclear, citotecnología, terapia ocupacional, terapia física, administración de información de salud, que la conocemos como récord médico para hacerlo más sencillo, audiología, entre otros. Y definitivamente, servicios de consultoría y asesoría que impactan una docena de organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro en estas disciplinas de las ciencias de la salud. Al pasar a la escuela graduado de salud pública, solamente dos o tres pinceladas, posee el único programa graduado acreditado en Puerto Rico donde ingresan más del 90% de los administradores de servicios de salud para todas las instituciones hospitalarias, nivel primario, secundario y terciario de Puerto Rico. Y está doblemente acreditado, tanto por el CEP como por la agencia particular de KEMI. Otro ejemplo, el proyecto de planificación familiar. En 45 años de existencia bajo esta escuela, ha impactado a 89.000 personas en Puerto Rico, de los cuales 83% se encuentran bajo el nivel de pobreza. Y, hablando del nuevo rol del farmacéutico, tenemos que resaltar los grandes logros de esta escuela y las aportaciones a la excelencia de los profesionales. Ocupa la posición 28 en el rango de escuelas de farmacia a nivel nacional con mejor tasas de graduación e exámenes de licenciatura nacional, mejor conocidos como el NAPLEX. Mantiene 46 acuerdos colaborativos con agencias de gobierno y entidades privadas, sin hablar de servicios comunitarios como son la Península de Cantera y el Centro de Edad Avanzada, Las Margaritas. En resumen, el recinto de ciencias médicas es el principal responsable de ofrecer sostenibilidad al sistema de salud de Puerto Rico y, sin duda alguna, contribuye al desarrollo socioeconómico de nuestro Puerto Rico. El recinto y la universidad han de prevalecer, no empecé a los retos que enfrentemos, tanto en el presente como en el futuro. Un pueblo educado significa un progreso social y económico. Y con mucho orgullo les afirmo, soy producto de la UPR. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Capriles por esa introducción. Ya sí, en esta introducción nos vamos dando cuenta de las grandes aportaciones que va desarrollando el recinto de ciencias médicas y por extensión la Universidad de Puerto Rico para el país. Y esa es un poco la idea, lo que les conversaba y para los amigos que se siguen uniendo e incluso aquellos que se unen a través de Facebook Live. La idea con este recorrido es un poco conocer más en detalle esas investigaciones, esas aportaciones que muchas veces quizás no llegan a los titulares de prensa, por así decirlo, y que son muy destacables para la aportación de la universidad para Puerto Rico. Pues sobre todo en estos tiempos en que se debate toda una posibilidad de recortes para la universidad y todos estos aires de incertidumbre por los que atraviesa la institución. En ese sentido, pues también nos vamos a especificar en algunos programas particulares que tiene el recinto y algunas iniciativas también que son de gran valor para la sociedad. Para eso entonces paso o invito con nosotros a Maricel Pagan Santana, quien es la presidenta del Consejo General de Estudiantes, quien nos va a hablar un poco del impacto del componente práctico curricular en la salud ambiental en Puerto Rico. Bueno, buenos días. Como mencionó el campañano, mi nombre es Maricel Pagan, soy la presidenta del Consejo General de Estudiantes de Recinto de Ciencias Médicas y también soy estudiante doctoral de tercer año del programa en salud pública, concentración en salud ambiental. Siguiendo la línea del doctor Caprile, me gustaría entrar específicamente dentro de los componentes curriculares que tiene la Escuela Graduada de Salud Pública. Específicamente voy a utilizar tres modalidades de prácticas o internados que son parte de nuestra secuencia curricular, o sea, son un requisito para los estudiantes, que a la vez dan un servicio al pueblo de Puerto Rico y tienen un impacto directo sobre la salud ambiental de Puerto Rico. Específicamente voy a dar un ejemplo de cada una de estas modalidades que se llevó a cabo en el año académico 2016, o sea, 2015-2016. La primera modalidad que tenemos nosotros a través de los laboratorios de comunidad se lleva a cabo en los programas de salud pública, la maestría de salud pública, específicamente la concentración de biostatística y epidemiología. Recordarán en la prensa hace poco que salieron los resultados de este laboratorio de comunidad específicamente llevado a cabo en el pueblo de Guayama. Este laboratorio de comunidad lo que trae es la integración de las diferentes disciplinas que los estudiantes aprendieron durante sus cursos de maestría. Son 27 estudiantes que eran candidatos a grado, identifican una necesidad de una comunidad en particular y entonces llevan a cabo con supervisión de la de los docentes una práctica que tiene la finalidad de aportar directamente a esa comunidad esa preocupación de salud que tenga la comunidad y entonces liderar cambios en política pública o de servicios para esa comunidad afectada. En el caso de este laboratorio de comunidad que fue llevado a cabo el año pasado, tiene una población impactada de cerca de 2.481 personas y la participación estudiantil fueron, como mencioné, 27 estudiantes durante un mes, cerca de 140 horas contacto como mínimo y pues como resultado de esto, pues saben que hubo una movilización para identificar de una mejor manera la exposición a las cenizas en el área de Guayama y ha seguido generando discusión y movimientos en cuanto a mejorar la calidad del aire en ese aspecto. Otra de las modalidades, en este caso esta es la experiencia mía de internado doctoral, tiene un componente de práctico pero tiene un componente también investigativo. En mi caso fue llevado a cabo en el cobrado de Castañer, está compuesto por cuatro municipios, cinco sectores de cada uno de esos municipios, específicamente en ajuntas, lares de Aguas y Maricau. En el caso de mi investigación tenía el enfoque de ayudar a los trabajadores agrícolas a manejar las diferentes exposiciones. En este caso, el componente investigativo tuvo como resultado un perfil del trabajador agrícola de Castañer, un inventario de los plaguicidas utilizados en el poblado y unas propuestas de investigación para una institución hospitalaria directamente para mejorar la productividad, exposición y salud de esos trabajadores. De esta forma no solamente vamos a impactar la salud de esa comunidad que está en ese sector, sino entonces que tiene un impacto directo sobre la productividad agrícola que tiene el sector, específicamente en el área de café, china y plátanos. Esa productividad agrícola de la cual nosotros también dependemos económicamente, requiere un trabajador agrícola saludable y ese estudio y esas modificaciones para la productividad del trabajador pueden llevar a cabo a través de ese internado práctico con componente investigativo. Este servicio que da, en este caso yo como estudiante doctoral, implica una reducción de la inversión que hubiera tenido que hacer en la instalación hospitalaria y en esencia diferentes agencias como el Departamento de Salud y Agricultura, específicamente en horas de servicio, en mi caso 480 horas contacto, en un periodo de seis meses, que para un servicio similar, por términos de medios privados, equivaldría a cerca de 10.000 dólares. Esto significa que la instalación recibió a través de una participación de un estudiante que no estaba asalariado, un producto que mejoraba el servicio de salud sin tener que hacer la inversión monetaria que representaba a él. La tercera modalidad es la práctica en agencias de gobierno que generalmente se lleva a cabo a través del programa de maestría en salud ambiental o la maestría de salud pública con consultación en salud ambiental. Para el año académico 2015-2016, tenemos 21 estudiantes, candidatos a grado que llevaron a cabo su internado. Cinco agencias beneficiadas, entre ellas, o ellas son Departamento de Salud, Junta de Calidad Ambiental, Departamento de Recursos Naturales, Programa del Estuario de la Bahía de San Juan y Autoridad de Productos Alcantarillados. Como mínimo, el estudiante tiene que llevar a cabo una práctica en esa agencia de 216 horas. La equivalencia o la aportación por estudiante de lo que hubiera tenido que gastar la agencia para un servicio relacionado, o para que alguien haga ese servicio, son cerca de 5.400 dólares por estudiante. Lo que significa que para el año 2015-2016, la aportación económica total del componente práctico de ese grado de maestría, fueron 113.400 dólares. Básicamente, esto es solamente, ¿verdad?, como mencionaba el decano, una pincelada de apenas 3 programas académicos de la Escuela Graduada de Salud Pública, que tiene cerca de 17 programas, cuyos componentes prácticos, ya sea a través de residencias, laboratorios de comunidad, internados, son requisitos curriculares de casi todos esos programas, excepción, ¿verdad?, los que llevan a cabo tesis, que tienen una implicación, un impacto particular, pero estos específicos que se quieren unas horas de contacto y un servicio que da el estudiantado, y en el cual la agencia o la institución de salud puede delegar o depender de ellas, porque es un beneficio continuo. O sea, todos los años de la Escuela Graduada de Salud Pública, va a haber una clase graduanda que va a ir allá a dar un servicio. Así que es un servicio que se da recurrentemente de parte de las Escuela Graduada de Salud Pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricel. Ahora pasamos con el doctor Jorge Santana-Baguer, que nos va a hablar un poco de las investigaciones del proyecto Actu. Muy buenos días, un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Simple y sencillamente, nosotros llevamos cerca de unos 22 años. Yo soy infector, investigador clínico. A través de estos 22 años, hemos logrado establecer una clínica de investigación de altura reconocida en los Estados Unidos por todas nuestras contrapartes. Son 34 centros, el AIDS Clinical Trials Group, una subdivisión de la División SIDA en los Laboratorios Nacionales de Salud, NIH, los cuales han provisto de estudios clínicos para nuestra población puertorriqueña, tanto de VIH, desde sus comienzos, donde los medicamentos que teníamos literalmente podían provocar la vida de los pacientes 18 a 24 meses. Hoy día, con estos avances que hemos hecho y hemos colaborado a través de estos 25 años, hemos logrado alcanzar una sobrevida en pacientes identificados tempranamente a sobre 50 años. Nuestros pacientes, tenemos muchos de ellos, una base clínica de sobre 700 pacientes y cerca de 300 activos constantemente, nos ofrecen a nosotros unas alegrías significativas porque vemos pacientes que llegan en muchas ocasiones moribundos con el diagnóstico de SIDA y años más tarde, 17, 18, 20 años más tarde, están totalmente productivos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Nos hemos caracterizado por un servicio de excelencia en la unidad de ensayo clínico de la Universidad de Ciencias Médicas colaborando en estudios con la doctora Imafeo, la parte pediátrica y la doctora Carmen Sorilla y verdaderamente nuestra encomienda es y es y ha seguido siempre ofrecerle a nuestros pacientes los servicios de excelencia que se pueden conseguir en cualquier parte de los Estados Unidos para que tengan una idea nuestra unidad a través de 22, 23 años ha revalidado sobre 5 ciclos de competencia y han traído a Puerto Rico sobre 22 millones de dólares en costos directos y nuestros estudios le provee a nuestros pacientes en Puerto Rico tanto medicamentos como visitas y manejos médicos que sobrepasa esos 25 millones a través de estos 22, 23 años. Recientemente hemos estado también envueltos en el tratamiento de la hepatitis C que en Puerto Rico pues tenemos muchas lagunas porque no sabemos realmente cuántas personas están infectadas, se estiman quizás entre unos 80 o 90 mil personas pero realmente los datos que tenemos en el sistema de vigilancia en el departamento de salud son muy escuetos. La realidad es que tenemos una condición que hoy día gracias a los medicamentos que hemos investigado hemos podido y podemos curar en 97 y prácticamente 100% de estos pacientes y eso pues ofrece una experiencia única por lo menos en lo que a mí respecta a través de muchos años viendo la historia natural de la enfermedad y cómo ahora podemos curar las personas de una manera total completa firme y entonces recientemente nos hemos embarcado en lo que hemos escuchado que ha sido el último año y medio SICA invitó para participar en un estudio de vacunación la primera vacuna que el FDA aprueba para uso de investigación todavía no tiene aprobación clínica para la comunidad pero estamos trabajando altamente en la estudio fase 2A donde tenemos 150 pacientes entre 3 centros ya nosotros hemos logrado matricular cerca de 60 pacientes participantes perdón para esta vacuna protegiendo a nuestra mujer puertorriqueña en el área de productores tratando de proteger a nuestros niños que es el futuro de nuestra isla que tanto necesitamos en estos momentos difíciles SICA desafortunadamente pues ha sido el due kit on the block como decimos por ahí pero las personas han desarrollado un sistema o una actitud de complacencia de que esto no es tan malo como el dengue o el chikungunya u otras condiciones y realmente es alarmante como vimos en este primer año y volvemos ahora en el segundo año posiblemente a una segunda ola de casos infectados fíjense que ha estado lloviendo mucho ya está calentando la temperatura factores que favorecen al desarrollo del mosquito pero lo que sí es alarmante es la posibilidad que hemos comprobado que esta condición se transmite sexualmente y obviamente tenemos un riesgo adicional además del vector del mosquito el cual nunca ha podido ser erradicado y nunca podrá ser erradicado en la faz de la tierra mucho menos en Puerto Rico pero que tenemos que aunar esfuerzos para poder lograr que esto no siga infectando pacientes pero sobre todo mujeres en etapas reproductoras que pudiesen arrojar bebés en un futuro cercano como ya está sucediendo con algunas malformaciones congénitas síndrome congénito de zika y la famosa microcefalia que todos ustedes han escuchado así que nosotros hemos enfocado en este último año en lograr avanzar la ciencia en cuanto a la vacuna preventiva de la enfermedad porque sabemos que no tenemos al día de hoy tratamiento cura pero sí tenemos buenas expectativas con esta vacuna y esperamos lograr para posiblemente fin de este año unos datos que sean significativos y ver si esto no hay garantías pero si esto nos conlleva a tener finalmente una vacuna que podamos ofrecerle a nuestra población puertorriqueña yo creo que eso básicamente lo que tengo en mis cinco minutitos la doctora Zorrilla posiblemente tenga más información sobre esto los exhorto una de las cosas que a mí me preocupa grandemente es que he visto hay mucho desconocimiento cuando tomamos este estudio de la vacuna nos dimos cuenta de lo retante que es ante la comunidad por los desconocimientos y la mitad de verdades que hay los mitos sobre las vacunaciones tanto en niños como en adultos y yo creo que la academia el recinto de ciencias médicas junto con el sector gubernamental la empresa privada las coaliciones de vacunaciones de participantes tenemos que hacer mucho más para llevar la información correcta ha sido muy difícil convencer la gente no tan solo para una vacuna de Zika para muchas otras vacunas que a través de la historia de la humanidad han salvado millones de vidas muchas veces las personas dicen yo no creo en vacunas yo a veces les contesto porque si no creen en vacunas no creen en la de sarampión en la de varicela en la de polio en la de hepatitis etcétera etcétera tenemos que hacer estudios para poder conseguirla y que han salvado y han evitado pandemias grandes a través de todo el mundo así que lo exhorto a que la información salga hacia afuera que podamos motivar mucho más a nuestros estudiantes a nuestra comunidad para que aunemos esfuerzos sobre esto que es importante para Puerto Rico muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Santana Bagur ahora pasamos con la doctora Carmen Zorrilla que nos hablará un poco de las investigaciones del centro de estudio materno infantil buenos días gracias por esta oportunidad de nosotros presentar un poquito de nuestro trabajo voy a enfocar principalmente en el trabajo con la infección del Zika en embarazada porque es el trabajo que más nos preocupa y lo que recientemente estamos haciendo todos ustedes conocen pues la historia del VIH en Puerto Rico y como los esfuerzos en el recinto de ciencias médicas han logrado prácticamente la eliminación del VIH en infantes en la isla en semi puede pasar la proximidad que le deje a la isla en semi no hace ningún niño positivo desde hace más de 15 años así que nosotros celebramos ese éxito pero por esa misma experiencia de trabajo con un virus y en embarazada nos dedicamos a trabajar con el asunto del Zika la problemática aunque no puedan ver bien van a tener copia de esta presentación cuando vino el doctor Frieden el director del CDC el año pasado a Puerto Rico él calculó que 20% son uno de cada cinco personas en Puerto Rico iba a infectarse con el virus de Zika y yo inmediatamente pensé bueno si en Puerto Rico en el 2014 nacieron 34.485 infantes 20% de ese número de embarazadas si es el mismo puede que sea menos ¿verdad? porque vemos que hay menos nacimientos cada año pues equivaldría a casi 7.000 embarazadas que podían haberse infectado con Zika si simplemente con los números aritméticas 20% de los nacimientos en Puerto Rico y eso a mí me preocupó marcadamente y ahí comenzamos número uno una clínica multidisciplinaria para embarazadas cuando se empezaron a hacer los diagnósticos el año pasado y además de eso integramos colaboraciones con otros grupos como por ejemplo el programa de psicología clínica y el programa de psicología de salud de la Universidad Carlos Albizu y implementamos también un modelo que ya llevábamos trabajando de cuidado prenatal grupal este modelo de cuidado prenatal grupal que en Estados Unidos se conoce como Centering Pregnancy es un modelo diferente de ofrecer cuidado donde la mujer embarazada viene con el acompañante que ella quiera todas sus visitas prenatales tienen un elemento individual como es la tradición pero tienen un elemento grupal donde uno conversa aprende tiene juego etcétera no es un grupo de apoyo no son clases es un modelo de cuidado prenatal grupal donde todos compartimos nuestra experiencia y nuestra sabiduría y que mejor que un modelo de cuidado prenatal grupal para en medio de una epidemia de zika tanto para mujeres embarazadas con diagnóstico de zika como para mujeres embarazadas en medio de una epidemia que podían infectarse con zika así que nos guía el servicio la investigación y el adentramiento esa combinación de esas tres actividades son las que nos mueven pasa a la próxima y eso es la curva de casos acumulados desde el año pasado hasta la hasta la semana número 10 los casos los reportan por número de semana a diferencia del modelo de reportar del departamento de salud donde ellos reportan los casos por mes o por semana y usted ve una curva que sube y baja cuando yo empecé a trabajar con el VIH la curva uno hablaba de los casos acumulados y estos son los casos acumulados de mujeres embarazadas con diagnóstico confirmado de zika en Puerto Rico como ustedes ven ciertamente el año pasado vimos una curva que celebraba el número de casos vemos que la curva se está aplanando que estamos viendo menos nuevos casos pero todavía vemos nuevos casos y las épocas de lluvia como dijo el doctor Santana en Puerto Rico comienzan de abril a noviembre así que nosotros el spa de jayipti no se ha eliminado de nuestro medio ambiente por lo tanto esperamos y asumimos que vamos a volver a ver muchos más casos nuevos en adición si ustedes ven ese pico de la curva que fue a mediados del año pasado y si tú le sumas a eso las 40 semanas que se requiere en esa incubadora para que esos niños nazcan nuestro pico de nacimiento va a ser ahora del mes de marzo en adelante así que el problema del zika en el embarazo no se ha desaparecido vamos a ver ahora las consecuencias de todos estos infantes nacidos de mamás contagiadas con zika el año pasado pasa a la próxima por esa razón nosotros entonces entendemos que el problema de zika representa un factor adicional de estrés a la embarazada y ahí fue que entonces implementamos nuestro modelo de cuidado prenatal grupal en adición a hacer actividades de prevención también entonces establecimos grupos de embarazadas con diagnóstico de zika en su cuidado prenatal pasa a la próxima y nos dedicamos también desde el año pasado a obtener fondos para investigación científica seria e internacional relativo a la infección en el embarazo el recito de ciencias médicas obtuvo el estudio zika infants and pregnancy es el estudio primero que recibe fondos en el recinto de ciencias médicas para estudiar embarazada en Puerto Rico el estudio se va a llevar a cabo o se está llevando a cabo en países como Brasil Colombia Nicaragua y Puerto Rico y se piensa añadir otros lugares en el Caribe y otros lugares en Latinoamérica así que nosotros somos parte de la investigación científica sobre el zika en el embarazo que es lo que hace este estudio y son casi casi dos millones de dólares casi dos millones de dólares en términos de fondos para dos años que incluyeron fondos para comprar unos equipos especializados para poder hacer las pruebas de zika en el recinto de ciencias médicas el estudio pretende reclutar mujeres embarazadas cualquier embarazada no tiene que tener diagnóstico de nada mujer embarazada antes de las 14 semanas entra en un proceso de consentimiento y se le hacen sus pruebas de zika de sangre mensuales y de orina cada dos semanas y si en algún momento esta mujer con síntomas o sin síntomas determinamos que tiene la infección de zika podemos mirar dos semanas antes y saber exactamente con una ventana de dos semanas cuando ocurrió la infección en el embarazo vamos a saber cuántas se infectan si tienen síntomas o no tienen síntomas en qué momento del embarazo y qué pasa con esos infantes los infantes se van a seguir por lo menos por los años y también a los infantes se le van a hacer pruebas de zika porque es posible que un infante su mamá no se infectó con zika pero nace el bebé tiene un mes o dos reclutamiento al hospital de área de Carolina y al hospital Lima de Caguas me parece que esta es la última con esto pues agradezco esta oportunidad nosotros entendemos yo entiendo y siento una urgencia por aprender por dar servicios y por diseminar la información correcta sobre la epidemia de zika en Puerto Rico no se ha eliminado el problema existe y nuestra comunidad tiene que estar consciente que tenemos que establecer todas las comunicaciones las estrategias y las acciones pertinentes gracias agradecemos a la doctora Carmen Saurilla por la presentación ahora pasamos con la doctora Wendy Matos de la clínica de la escuela de medicina buenos días a todos y a todas yo voy a compartir con ustedes un poco la experiencia de lo que es el plan de práctica médica institucional de la escuela de medicina hace aproximadamente 30 o 35 años la universidad de Puerto Rico logra que se emita una certificación por el consejo de educación superior para que se pueda cobrar por los servicios que se están ofreciendo esto es mucho antes de la reforma de salud y todo esto se hace con una intención que era poder mantener poder reclutar y mantener como parte de la facultad de la escuela de medicina el grupo que íbamos graduando también ofrecerle ingresos adicionales y mejores condiciones de trabajo a la facultad y facilitar como ustedes saben la facultad de la escuela de medicina tiene que hacer enseñanza investigación y servicio clínico pues mediante el establecimiento del programa conocido como PPMI plan de práctica médica institucional se armonizaban esas tres funciones principales y lo que se aspiraba era que los catedráticos pudieran mantenerse dentro del área de trabajo y no tuvieran que abandonar sus servicios para complementar sus ingresos sino que con esta práctica pues se podía se podía equiparar y mejorar sus condiciones de trabajo no me imaginaba yo que hoy iba a estar aquí y mucho menos dirigiendo el plan de práctica médica cuando en 1981 82 el doctor Carly Adamson me pidió que le hiciera que le montara un proyecto de esta certificación así que de los primeros proyectos pilotos que hicimos recuerdo cuando apenas conocíamos lo que iba a generar en un año ya estábamos produciendo más del doble del salario mensual para cada uno de los facultativos fue un proyecto que despegó muy bien y que al día de hoy está proveyendo es la red de especialistas más grande en Puerto Rico o sea que el plan de práctica médica intramural también cumple con el servicio de ofrecer cuidado médico de calidad a la población con los mejores profesionales de excelencia generalmente los mejores de diario en este momento cuenta con 468 médicos y muchas veces tenemos el único especialista en Puerto Rico trabajando con nosotros o sea eso hay mucha demanda por el servicio que ofrece el plan de práctica médica intramural aquí no se da servicio primario pero si se da servicio integrado y coordinado son servicios de especialistas y subespecialistas estamos ubicados en 29 puntos de servicio en el hospital de Carolina prácticamente toda la facultad de centro médico tenemos clínicas ambulatorias tenemos una variedad de servicios inmensa el año pasado atendimos sobre 120 mil personas lo que equivale aproximadamente en las clínicas ambulatorias a 10 mil personas mensuales se podrán imaginar la necesidad de servicio que hay en la población y la demanda que tenemos para poder atender esta necesidad la reforma de salud ha traído un problema grandísimo porque en la comunidad ustedes saben que se hace sumamente difícil conseguir servicios de especialistas y subespecialistas pues hemos hecho acuerdos bien interesantes que nos permite poder hacer cernimientos por la por la severidad de la condición de la persona y la urgencia con que estas personas que no consiguen especialistas de ninguna parte de la isla puedan venir a atenderse con nosotros y poder darles un servicio a tiempo y de calidad como les decía ahorita pues somos o representamos la red de médicos especialistas más grandes de Puerto Rico y se ofrecen servicios de diagnóstico tratamiento y rehabilitación a nivel ambulatorio y a nivel institucional la población que nosotros atendemos es una población de personas que tienen condiciones médicas serias y severas o sea nosotros no generalmente aquí no llegan los catarritos ustedes saben que en centro médico quien llega es la persona que generalmente tiene una necesidad de un cuidado súper especializado pues ese es el mercadeo que nosotros estamos haciendo con nuestras clínicas y para eso mantenemos una comunicación estrecha con organizaciones de servicios de salud con proveedores y con distintos grupos en la comunidad para que entiendan la necesidad de mandar esos casos que son complejos serios complicados los manden a nosotros también este el plan de práctica médica institucional la auspicia programas de investigación protocolos de investigación y contamos pues ofrecemos nuestra base de datos nuestras facilidades nuestros instrumentos para hacer diagnósticos con el fin de apoyar a nuestra facultad y lograr este llevar a término los proyectos de investigación que estamos realizando en adición este programa facilita que los estudiantes y los residentes se expongan a un modelo de práctica profesional tenemos expedientes médico electrónico tenemos una serie de actividades que es sumamente que son sumamente importantes cuando los residentes salen ya a la práctica privada y esto pues alejándonos del componente educativo nada más ¿verdad? pues tienen los mecanismos para conocer que es el PQRF que son medidas HIDIS que es cómo se mide la calidad de cuidado en distintos escenarios y proyectos para el mejoramiento de la calidad el PPMI es liderado por una junta consultiva que está presidida por el decano de la escuela de medicina y comparten aquí y compuesta por los directores del departamento y por esta servidora ahí se toman decisiones no solamente administrativas también se toman decisiones que impactan la política pública de este país hacemos recomendaciones visitamos la legislatura el secretario del departamento de salud y otras agencias o sea que es una organización muy vocal y prácticamente yo diría que ha llevado sobre sus hombros la reforma de salud en lo que refiere a estudios a servicios especializados y subespecializados nosotros atendemos en nuestra clínica 75% de los pacientes son de la reforma de salud a pesar de que los dineros que recaudamos muchas veces quedan por debajo ¿verdad? porque ustedes saben la situación de la reforma de salud que no paga a los proveedores nunca nos hemos quitado de dar el servicio y siempre hemos estado diciendo presente para dar ese servicio a la población finalmente el plan de práctica médica intramural aporta significativamente a sostener la escuela de medicina son muchos muchos millones de dólares que nosotros generamos y que van directamente a pagar el salario de nuestros profesores a pagar el personal administrativo a pagar el equipo a pagar materiales o sea que este programa no es solamente una minita para ser rico a nadie no es digo no solamente no lo es sino que juega un rol bien importante en el espinazo de la escuela de medicina por esto tenemos que protegerlo finalmente también soy producto de la universidad de puerto rico y con mucho orgullo le presento un programa que ha sido determinante tanto para la formación de profesionales como para la salud de nuestra población gracias gracias a la doctora weti matos por su presentación seguimos la jornada con el doctor de medio sierra quien nos hablará un poco un poco del impacto de la iniciativa neuroborigua buenos días muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy quería compartir la organización de nosotros que se llama LANS y neuroborigua y en pocas palabras lo que es LANS es el latinamerican neuroscience enterprise y esto es una organización de profesores y estudiantes al nivel de Puerto Rico entero que somos educadores y el propósito es promover la ciencia y neurociencia en Puerto Rico y parte de nuestro plan es neuroborigua y le voy a por aquí explicar poco a poco lo es lo neuroborigua somos un grupo hay muchos de nosotros y hemos hecho varias actividades de alcance comunitario y aquí vemos ejemplos de nosotros aquí en el centro de la ciencia en Mayagüez y también próximo site por favor tenemos muchas actividades en las fiestas de la calle San Sebastián ahí uno ve la pancarta bien grande Explora tu cerebro en la Sanse que esto fue una colaboración con otros investigadores científicos en el instituto de neurobiología doctor Manuel Día y también hemos hecho actividades como jueces en diferentes ferias científicas en las escuelas superiores pero lo nuevo Neuroborigua antes de comenzar quería dar énfasis a nuestros oficiadores que estamos comenzando y hemos recibido apoyo de la rectoría de la UPR de Ciências Médicas muchísimas gracias también de DigiSurf que ustedes vieron esa pancarta bien chévere y la camisa palabrería y el laboratorio de miedo de aprendizaje que también nos ha ayudado con estas actividades realmente Neuroborigua son un grupo de colaboradores y como mencioné estamos al nivel de la isla y tenemos en diferentes universidades y seguimos creciendo no solamente en el área metro esto es bien importante tenemos contacto ahora en la Universidad Central del Caribe la UCC en Bayamón también en Arecibo la UPR en Aguadilla y toda esta universidad que vemos aquí hasta ahora ya llegamos a Santo Domingo a la República Dominicana y lo que estamos haciendo es uniendo nuestro conocimiento y comunicando con diferentes escuelas a nivel de escuelas públicas de Puerto Rico y también privadas y también ellos se comunican con nosotros y empezamos a poco a poco enseñarle a los maestros cómo incorporar actividades de neurociencia en su currículo de enseñanza y parte de nuestra misión lo que estamos logrando es fomentar el conocimiento de neurociencia en Puerto Rico desarrollando laboratorios de investigación en esa escuela y logramos esto habilitando a los educadores en la enseñanza de neurociencia y también promovimos que los estudiantes sean autogestores en su aprendizaje y en investigaciones y creando lazos entre el centro de investigación y la escuela esto es bien importante porque la idea no solamente es hacer una actividad de alcance comunitario es cuestión de fomentar una relación entre la escuela los maestros y los estudiantes y los científicos en cada institución académica y eso es bien bien importante y la visión de nosotros es posicionar a Puerto Rico como líder en la educación y en el desarrollo de la investigación en las neurociencias y en la ciencia y hay muchos estudios ya que han hecho diciendo que a nivel de la escuela superior ya muchos estudiantes saben lo que es lo que quieren hacer con su carrera y eso es una de las razones porque estamos dando espacio a ese grupo y también un poquito más jóvenes pero tratando de fomentar más interés en la ciencia y en la neurociencia no solamente para que sean médicos o científicos pero eso realmente le ayuda a abrir mucha puerta en cualquier campo que requiere ciencia y especialmente en la UFR de ciencia médica que tenemos casi 70 programas que requieren un conocimiento en la ciencia y neurociencia esto es bien importante para nosotros un ejemplo que tenemos el club estudiantil de neuroboricuas y en cada lugar y ya lo hemos hecho en CROEM en Mayagüez que los estudiantes tienen han hecho journal clubs han leído artículos científicos también tenemos que lo voy a mencionar ya prontito acerca de unos laboratorios usando un equipo para que puedan hacer experimentos y aprender de la ciencia mientras lo estén haciendo y mientras ellos lo están haciendo también están haciendo sus propios servicios a su comunidad por ejemplo ya los estudiantes en CROEM han hecho actividades en su propia comunidad sin que nosotros tenemos que estar ahí físicamente estos ejemplos del club que se ven aquí que los estudiantes en CROEM ya estaban haciendo una actividad con otro estudiante y también discutiendo artículos científicos que mencionamos y en el próximo slide vemos aquí que hemos tenido suerte la razón no era para salir en la prensa pero la primera hora del nuevo día por ejemplo Univision Telemundo estaba presente en una de las actividades y tuvimos mucha expuesta en la prensa en una de las actividades que hicimos en Mayagüez lo que quiero dar énfasis visitando el laboratorio que montamos allá en CROEM estamos usando un equipo de una compañía que se llama Backyard Rings que se puede conseguir a un bien bajo costo y en cada este equipo tenemos varios ejercicios o varios equipos que podemos hacer para los experimentos esto es un ejemplo hoy en día casi todos tenemos un celular un dispositivo para comunicación una tableta y esto aquí es un ejemplo de cómo uno puede ver células del cerebro usando su propia celular que año atrás requería un microcopio bien grande hoy en día ya como la cámara tiene un lente y se puede grabar y sacar fotos uno puede ver cómo un smartphone se puede convertir a un microcopio esto es una de las cosas que los estudiantes pueden ver células del cerebro usando este equipo esto ya aquí es obsoleto en términos de no obsoleto pero no es necesario esto es otro ejemplo de electroencefalografía que podemos explicar cómo funciona y medir mensajes del cerebro usando este sistema bien económico el software gratis viene de la compañía The Backyard Prince y uno puede medir actividad neuronal usando este equipo y también se puede hacer varios experimentos los estudiantes pueden apagar la luz o hacer diferentes actividades con los estudiantes para ver realmente cómo es que funciona el cerebro y medir actividad sobre todo otro ejemplo que es bastante accesible también lo que se conoce en inglés la EKG o electrocardiografía también podemos medir actividad usando un chupone bien sencillo un electrodo y se puede conectar al cuerpo y medir actividad del corazón usando este equipo y esto es algo que nos fascina mucho usando el modelo de una cucaracha saludable libre de enfermedades se puede medir actividad de la batida y ya uno puede medir y ver cómo se comunica el sistema nervioso de un insecto y apreciar lo que se llama las potenciales de acción que eso es el parte del lenguaje de la célula del cerebro del sistema nervioso central y se vieron ahí que también podemos usar los dispositivos los celulares que no requiere ningún equipo caro o algo bien grande para esto es algo también ya cuando aprendemos cómo funciona como la célula y el cerebro un poquito podemos medir la contracción con las manos y ver cómo esa actividad se puede convertir y controlar un robot que esto es algo también bien chévere que presta mucha al concepto de prótesis y sistemas robóticos y alguna vez cuando estamos haciendo la actividad alguien dijeron que estos son juguetes y es porque quizás no aprecia todavía que uno se puede divertir mientras están aprendiendo la ciencia y lo vieron como juguetes luego de explicar la ciencia detrás de la actividad lo apreciaron más como una actividad interactiva ya vamos terminando esto uno también es divertido que si se fija hay una pareja aquí y esta es la actividad de Backyard Brains que se llama la interfaz humano-humano y mientras ella está haciendo una contracción muscular ella estaba controlando a su pareja no sé si vieron eso ahí rapidito en el video una vez más por favor y aquí uno puede aprender y apreciar como el cerebro se está comunicando con la mano con el brazo y después como la contracción muscular esa actividad se puede convertir a una energía y controlar la mano de otra persona la última actividad es más interesante por diferentes razones se puede hacer un procedimiento sencillo a la cucaracha y controlarla literal como dicen muchos de los jóvenes y se ve ahí en el video que ya esto te va a ayudar mucho a apreciar el sistema de la universidad central y y como se puede se puede apreciar mucho sobre todo otra actividad que es otro módulo que viene de la compañía de Backyard Brains lo que estamos haciendo también es tenemos talleres que enseñamos a los maestros y los estudiantes cómo usar estas actividades y le damos ideas de cómo se puede incorporar en su currículo y eso es algo que también queremos hacer con nuestra meta incluir estas actividades en el currículo de enseñanza y también poder componer o regalar de alguna forma su equipo a la escuela pública y privada y esto es un ejemplo que hemos sabido en la prensa a través de los desde el año pasado bueno muchísimas gracias muchas gracias al doctor Sierra como vemos vamos viendo las diferentes manifestaciones en cómo el recinto de ciencias médicas se va involucrando en estas investigaciones que son de gran aporte no tan solo para los estudiantes sino para el futuro y el desarrollo de Puerto Rico pasamos ahora con los doctores Antonio Rivera y Natalia Otebs de las clínicas de la Escuela de Medicina Dental muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de por esta invitación y aportar un poquito de verdad con ustedes y hablar del periódico con Puerto Rico gran parte de lo que podemos colaborar y podemos trabajar aquí en el recinto de ciencias médicas especialmente pues en la Escuela de Medicina Dental hashtag soy producto de UPR verdad toda mi educación básicamente fue el nivel de la UPR esto desde predental hasta el nivel de medicina dental y luego pues el certificado de la mortodosea vamos a ir directamente el tratamiento de la ortodosea combinado con cirugía plástica y especialidad que se enfoca en el alineamiento dental mejorar apariencia mejorar función del sistema cráneo facial y gran parte de lo que nosotros representamos y nos proyectamos en la sociedad pues viene de cómo nuestra apariencia facial se puede expresar la Escuela de Medicina Dental tiene un componente bien importante que es la clínica de desordenes cráneo faciales es una clínica que trabaja en directo o colaborando con el hospital pediátrico de aquí del recinto de ciencias médicas y del hospital de Antonio Ruiz de aquí de ciencias médicas es el único centro o clínica donde se ofrecen servicios directos al paciente con diagnósticos de desordenes cráneo faciales entre por ejemplo las condiciones cráneo faciales que más atendemos son el labio y balada de fisurado atendemos otros sin número de síndromes tales como Tricia Collins en cruzón a Perth condiciones extremadamente raras aquí en Puerto Rico como el Roser Silver Syndrome hay otras condiciones que a nivel mundial muy pocos casos existen entre ellas Cetrisíndrome y los casos que los atendemos aquí también en la Escuela de Medicina Dental en colaboración con el centro pediátrico es el único lugar en Puerto Rico ¿verdad? donde se ofrecen servicios de ortodoncia a pacientes diagnosticados con desordenes cráneo faciales en Puerto Rico libre de costo para el paciente la Escuela de Medicina Dental y el Centro de Ciencias Médicas pues tienen un contrato con el Departamento de Salud donde ese contrato provee los costos para el paciente aún el paciente teniendo ¿verdad? este servicio de ortodoncia libre de costo hay veces que tienen limitaciones de acceso al servicio así que pues gran parte de nuestra labor social y económico es tratar de facilitar ese acceso del paciente al recibir su servicio tenemos un componente bien importante además del nivel socioeconómico tenemos un componente social y psicológico muchos de estos pacientes vamos a ver unos ejemplos pronto de algunas condiciones donde además del componente ¿verdad? de salud general pues tienen sus condiciones psicológicas donde muchas veces se ven afectados en términos de autoestima algunos tienen problemas de bullying tienen problemas severos de deformidades faciales y craniofaciales es una labor colaborativa realmente es yo diría un gran ejemplo de lo que trabaja un equipo inter y multidisciplinario donde si la labor de uno de los componentes pues todo el nivel de salud del paciente pues tiene mucha colaboración e interacción de muchas especialidades entre ellas podemos mencionar cirugía plástica cirugía oral y maxilofacial odontopediatría que son dentistas pediátricos odontología general prostodoncia que se encarga de la rehabilitación oral ahí en el hospital pedálico contamos con un grupo de apoyo bien importante que son los psicólogos patología del habla enfermaras graduadas que nos ayudan en toma de impresiones y diferentes procedimientos con bebés que a veces médicamente también se encuentran comprometidos y diferentes consultas con especialistas como otro y no eliente y diferentes pediatras que también nos ayudan mucho en esta labor eso es uno de los ejemplos de cómo muchas de las las que nosotros hacemos impactan directamente al paciente donde en una fotografía podemos ver que son deformidades que en ocasiones tienen una envergadura mayor con el paciente como en la foto inicial hay una deformidad a nivel de paladar y dental que se transmite a la parte facial del paciente y con nuestra labor podemos lograr un impacto positivo y podemos mejorar la calidad de vida del paciente atendemos yo entiendo que una verdad en la población puertorriqueña atendemos una gran población de niños desde que son desde su nacimiento porque muchos de estos pacientes van a llevar un tratamiento donde tienen muchas intervenciones durante un periodo de vida desde el nacimiento hasta que pasan por todas sus etapas infancia adolescencia juventud y adultez temprana esto es un ejemplo de cómo en colaboración desde el nacimiento nosotros atendemos estos pacientes para que todas las intervenciones que vamos a estar realizando durante la vida de ese paciente cada una pues logre su resultado óptimo nosotros con este ejemplo lo que estamos buscando es lograr que luego la reparación inicial que el doctor Debs vaya a realizar pueda tener un resultado óptimo y luego pues muchas de las cirugías pues luego cuando vaya a hacer la operación pues los tejidos estén en mejor posición tengan un resultado estético y de esa manera tal vez hasta reducirle el número de cirugías o intervenciones que van a tener a través de su vida esos aparatos que ustedes pueden observar en esa imagen es un aparato que en el Instituto de Ciencias Médicas en la Escuela de Medicina Dentale es el único lugar en Puerto Rico donde se realiza a nivel privado no se practica a nivel de alguna otra institución no se realiza es un aparato ortopédico prequirúrgico para que el doctor Debs luego su operación pueda tener su mejor resultado pero en Puerto Rico no hay otro lugar donde ese servicio se pueda ofrecer o se pueda brindar y ahí pueden ver los resultados iniciales donde una deformidad bastante marcada hay que imaginarse esa familia como tiene un niño con una condición y gracias a la Resultación de Ciencias Médicas con la Medicina Dentale y gracias a toda la colaboración que existe como podemos intervenir y realizar una labor que yo entiendo que logra muchos aspectos sociales económicos porque estos niños al tener una condición con cierto grado de severidad la carga económica es alta porque van a tener tratamientos desde su nacimiento hasta su adultez y realmente yo entiendo que el impacto directo con el paciente es la gran aportación que nuestra clínica puede realizar y realmente son pacientes que vamos ahí viendo durante toda la vida esto es un ejemplo de como se van desarrollando con nosotros ellos van a ser pacientes con nosotros por largo plazo de tiempo eso es otro ejemplo de como vamos a ir mejorando la función estética y la parte dental de esos pacientes y verdad esto realmente pues además de la parte social y económica en la escuela de medicina dental a través de su programa de desordenes cronostaciales pues también colaboramos con la parte de investigación a través del programa de face genes de la doctora Carmen Bussot el decanato auxiliar de investigación de la escuela de medicina dental con el doctor de la doctora Bustería que también cumple con la laboral importante que es la parte de investigación el poder verdad estamos buscando por qué en Puerto Rico la prevalencia de incidencia es más alta que en muchos otros lugares en el mundo qué factores que quizás estos genéticos o ambientales pueden existir en Puerto Rico que predisponen a una mayor incidencia de estas condiciones y también pues la parte de docencia porque tenemos pues contamos con seis residentes de ortodoncia además colaboramos con todos los programas graduados de la escuela de medicina dental así que es una clínica pues donde se colabora en todos los aspectos académicos sociales académicos como de servicio y docencia también ahora pues les dejo con el doctor Nelodebs que va a seguir colaborando en otra parte no se vaya a la doctora buenos días a todos y gracias por esta oportunidad a la rectoría y en particular al doctor González para representar la escuela de medicina dental y el recinto en su totalidad yo soy cirujano plástico estoy en práctica privada trabajo en el centro pediátrico que es un programa de departamento de salud y estoy en honor en la escuela de medicina y en la escuela de medicina dental y para mí ha sido bonito poder volver a mi alma mater a aportar y esa oportunidad de aportar me la ha dado la escuela de medicina dental con los programas de investigación y hemos hecho muchas iniciativas de colaboración pero es para el servicio de nuestra comunidad el enfoque que se tiene que dar es de servicio comunitario porque la base de la academia es servir a la comunidad si tú como academia no encuentras las preguntas y atiendes las preguntas de la comunidad pues realmente no estás haciendo tu función académica que es tu misión y visión pero en el recinto sí se atiende eso y esto que le vamos a presentar a seguido no solamente refleja eso sino que es evidencia de cómo se puede todavía buscar más oportunidades teniendo el elemento humano que Puerto Rico lo tiene de colaborar todo junto y hacer un mejor Puerto Rico este suavecito con las laminillas este va la próxima no hay manera de controlarlas de aquí ¿verdad? próxima ¿verdad? verdaderamente en la escuela de misión en esta tarde atendemos los niños de frisuras orales y en colaboración con el departamento de salud esto es una estadística y vemos que de todo lo del sistema de vigilancia y prevención del departamento de salud pues es un porciento pequeño pero verdaderamente nos afecta próxima este y no solamente en el centro pediatría atendemos los niños con defectos cramifaciales orofaciales sino que atendemos otros desordenes musculos esqueletales de tubos neural genéticos y metabólicos próxima este es el ejemplo de una familia y como está diciendo el doctor Antonio Rivera si la colaboración del equipo completo la aportación del departamento de salud la intención de la escuela de medicina dental y todos los demás recursos no se puede hacer el labor correcto para esta familia y este niño próximo vemos que Puerto Rico está verdaderamente bien afectado o sea la prevalencia es bien alta en comparación con otros países próxima esa prevalencia se ha notado en los últimos años que sigue en aumento y esas son las preocupaciones de donde surge y la responsabilidad académica de buscarle una razón de por qué esto está sucediendo si son factores genéticos si son factores epigenéticos o sea y ahí es donde tenemos que buscar nosotros para ayudar a nuestra comunidad y darle mejor salud próximo este es un mapa de distribución de donde están los casos esta es parte de la data que está recopilando la doctora Carmen Buczó catedral de causilar de la escuela de medicina dental próximo próximo va a pasar básicamente la clave de todo esto como uno tiene que ver la academia y como yo la veo viniendo del sector privado y teniendo la oportunidad de cerrar honores en el recinto es que tenemos que colaborar o sea nosotros tenemos que traer la gente de sectores privados que tengan la intención oír las preguntas de que tiene esa comunidad y entre todo buscar una contestación yo creo que las personas que han hablado antes que nosotros pues han dado ejemplos de eso de eso mismo y ese es el ejemplo que tenemos que todos demular yo creo que la escuela de medicina ha sido clave para que ese tipo de acercamiento entre el trabajo que tiene que hacer el departamento de salud que es dar un servicio el recinto le da la sustentabilidad como dijo el doctor Capriles y la escuela de medicina dental pues atiende otras cosas más le está buscando el enfoque de la necesidad de la comunidad pero también la razón de por qué estas cosas pasan y ese taller se usa entonces para educar y para hacer investigación y eso es lo que es excelencia académica cuando tú reúnes servicio investigación y docencia cuando tú puedes poner esas tres cosas en servicio de esa comunidad es que verdaderamente tiene el concepto de excelencia próxima nosotros sometimos una propuesta de infraestructura que verdaderamente no fue aceptada en NIH pero sí aprendimos mucho de la crítica yo creo que a veces uno tiene la crítica lo mejor y te hace mejor y esto fue en el 2009 y llevamos con esta iniciativa mejorándola porque yo creo que cada año está mejor nos pidieron que fortalecieran la participación comunitaria y su apoderamiento a raíz de eso yo y mi grupo de gente hicimos una fundación sin fines de lucro para servir la comunidad y apoderarla y empezamos haciendo reuniones en el pediátrico y esas reuniones pues venían los papás todos nos sentábamos en un círculo todos participamos de la misma forma creamos comités de trabajo donde había un comité que era situación solución y salud yo le llamaba a triple S pero el presidente de triple S me regañó pero yo le dije que él porque lo invitábamos iba el rector iban los decanos y todos sentados juntos o sea los componentes del centro pediátrico de salud los componentes de la escuela de medicina dental con la comunidad con el papá y le dábamos charlas de los diferentes temas y teníamos una sección de preguntas y de situaciones para ayudarlos teníamos hasta el procurador del paciente que asistía y nos ayudaba a resolver algunas de las situaciones que inherentemente son fallas que tiene el sistema que todavía tenemos que mejorar de ahí surge que hagamos qué más podemos hacer vemos que hay unas necesidades vemos que hay una buena intención cómo mejoramos eso pues diseñamos un proyecto de necesidades un estudio de necesidades pero es que ese estudio de necesidades viniese de la comunidad entonces cogiendo todas esas preguntas que recogimos nos sentamos con un grupo de papás y abuelos en una mesa redonda un grupo de académicos un grupo de la comunidad y entre todos diseñamos un protocolo de preguntas que atendían todas esas necesidades o sea sorteamos las preguntas y las agrupamos e hicimos un estudio de investigación que se llama participación de bases comunitarias donde tanto están los académicos que somos nosotros con el sentimiento de responsabilidad hacia la comunidad como la comunidad con su necesidad y entonces hicimos grupos focales y esa data pues la tenemos la estamos preparando para presentarla y es increíble el entusiasmo y la cooperación que hay para este tipo de proyectos con bases comunitarias en Marta lo certificamos ¿cómo se llama? la certificación que tenemos que tener para poder ver con data y los papás y los abuelos están certificados o sea ellos pasaron el examen y todos están acreditados o sea que son tan investigadores en bona fide como cualquiera de nosotros este verdaderamente es el ejemplo de una familia muchos de estos son padres jóvenes tenemos que reconocer que hay mucha pobreza que es la determinante social que más nos afecta y si no reconocemos eso pues porque es un país pobre por eso que estamos en la crisis que estamos esto no es solamente por mala administración es porque verdaderamente no tenemos la base económica de sustentabilidad que necesita un país esto no es política esto es la realidad y si no se atiende eso pues verdaderamente no vamos a tener Puerto Rico este trabajo que se va a hacer que se hizo en este paciente se hizo por la colaboración estrecha el manejo quirúrgico con el moldeo nació alveolar ese trabajo de trabajadora social la psicóloga todo el sistema de apoyo de pediatría y es bonito tu ver esa cara de agradecimiento yo tengo la mejor ventaja de todo porque cuando yo perdí a estos niños el primero que los beso es yo porque los estoy operando y cuando yo tengo la alegría de dárselo a los papás y para mí eso es el mejor momento de mi vida porque yo me llamo de energía porque tuve esa sonrisa de agradecimiento de los papás y los abuelos y dices guau valió la pena estas dos o tres ahorita aquí todo este trabajo pero sin embargo cobran todo y lo ve una semana o dos más tarde pues o sea ya yo me lo usé primero y eso pues tengo esa prima fase próximo vamos a seguir ya ves esto es una semana después operadita próximo básicamente si no ve el trasfondo pues ve que hay muchas cosas buenas que se han hecho en Puerto Rico lo que es que no destruirlas sino que edificarle las partes que podemos usar y hacer lo mejor y buscar iniciativas que nos llevan a ese final que es hacer lo mejor próximo la comunidad es todo la comunidad son los pacientes y las familias somos todos nosotros el sistema académico la universidad de Puerto Rico sus recintos somos los hospitales las fundaciones el tercer sector son otros que vienen a ayudarnos como los Shriders toda esa gente que viene nos puede ayudar son recursos que los debemos saber enamorar y colaborar con ellos para que nos sigan apoyando en la obra que tenemos que hacer de país hay que integrar lo que es servicio educación y docencia que es el modelo de excelencia en ese marco comunitario para hacer lo que verdaderamente podemos hacer y solamente lo puede hacer la academia y si esto se va al sector privado el fruto tiene que pagarse por otro lado si se hace en el marco académico ese fruto se vuelve a reinvertir en nuestro esfuerzo y nos permite hacer más bien y mejorar todo próximo próximo esta es la fundación que se creó próximo próximo básicamente hay modelos que se pueden diseñar nosotros hemos trabajado en la escuela de medicina un modelo con la comunidad de servicios que se puede aplicar a un área pero se podría aplicar a otra área donde empieza poniendo la comunidad como eje central al principio ves que si tú pones los esfuerzos que hace salud y comunidad todo Puerto Rico y poner el esfuerzo académico junto puedes crear un modelo que con el debido a la debida guía donde todo haya la participación y integración puedes atender diferentes áreas próximo 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 déjalo ahí básicamente si vemos los modelos tienen que verlos de arriba para abajo y de abajo para arriba porque si no no funciona entonces pues si tú tienes la manera de comunicarte con la comunidad tienes trabajo social trabajo social no tiene que ser un ente privado trabajo social puede venir de la universidad de Puerto Rico y hacer un taller para desarrollar futuros estudiantes y hacer colaboración con el alma mate tiene medicina que la tenemos en el recinto salud pública la tenemos en el recinto enfermería la tenemos en el recinto o sea podemos poner a todas nuestras escuelas a juntarse en el esfuerzo de dar esos servicios y usar esas mismas áreas de servicios para hacer docencia y a la misma vez colaborativamente interdisciplinariamente y multidisciplinariamente podemos diseñar protocolos y mejorar los protocolos ponerlos a prueba y hacer publicaciones y buscar recursos por muchas más formas o sea esa es la visión que hay que ver y yo creo que es la visión que el recinto quiere vender y siempre ha tratado de venderlo pero necesitamos seguir haciéndolo para que acabe de seguirse haciendo mejor próximo tú pones a salud pones una fundación que aceptó el privado de la Universidad de Puerto Rico y tú pones a trabajar eso verdaderamente con un memorándum de entendimiento con el centro pediatra y salud verdaderamente en vez de competir somos los mejores partners porque todos queremos lo mejor y nos mejoramos nosotros y damos a la comunidad lo que se necesita próximo básicamente salud y la academia o sea el departamento de salud y nosotros tenemos que estar afines y hablar en el mismo idioma próximo una inversión así no solamente te da servicio educación docencia investigación te promueve la participación pues eso es un cuadro de excelencia comunitaria próximo siguen próximo 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 este podemos nosotros usar como base los centros pediátricos este en colaboración con el recinto y con la academia y esos centros pediátricos y hasta los centros primarios un modelo así tú puedes hacer el entregar el evangelio de cómo hacer las cosas con un eje central en el recinto podemos llevar la obra a todos los rincones de Puerto Rico y los recursos que estén en los rincones de Puerto Rico pues se le dan allí pero las cosas que estén más complejas y más sofisticadas y que solamente se pueden dar en centro médico acá pues se dan acá pero todo de una manera integrada coordinada colaborativamente donde permite que que hagamos lo mejor por lo poco que tenemos y donde tú puedes promover lo que es el hogar médico que es un concepto que aplica a todas las disciplinas que lo que tú tienes de rehabilitación lo puedes hacer cerca de tu casa pero cuando tienes que hacerte una intervención mayor o un problema más serio pues tienes que ir a un centro terciario donde te lo puedan hacer y eso lo tenemos aquí próximo Puerto Rico Puerto Rico no se queda corto si lo hiciéramos bien para nosotros pues esto lo podemos expandir para el Caribe y nosotros ayudar al Caribe que son nuestros hermanos y si hacemos un modelo correcto de servicio pues también eso quiere decir que el modelo de ausencia también y podemos hacer investigación todo eso son tres mercados que se pueden hacer turismo turismo no es solamente de servicio sino turismo de educación porque aquí vienen profesionales de otros países de las Islas Caribeñas a prepararse pero nosotros podemos hasta promover eso y es un área de mejoramiento sigue adelante próximo sigue pasando sigue sigue adelante sigue 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 más adelante esto es parte del estudio del grupo focale que yo les estaba diciendo que lo hicimos con la comunidad y que estamos para publicar esta data verdaderamente es asombroso ese tipo de interacción teniendo investigadores que son la propia gente con que tú trabajas y la comunidad que tú sirves o sea que es una experiencia muy bonita y eso se da aquí en el recinto y se nos dio la oportunidad de poderlo hacer en colaboración con la escuela de enfermería la doctora Lidia Santiago próximo toda una familia llegando para el estudio esta es una de las sesiones con los papás próximo con las mamás estos son los niños teníamos un solar usado un descuido en la escuela de enfermería próximo básicamente lo que queremos decir y lo que dijo el doctor Antonio Rivera y yo he dicho es que Puerto Rico tiene los elementos que somos nosotros este ese recurso lo tenemos que mejor usar el recinto como dijo el doctor Capriles da la sustentabilidad a muchos de los servicios de salud podemos mejorar y sacar más partida de esa ecuación que es la parte de investigación y docencia y hasta de turismo la UPI tiene una visión y una visión que verdaderamente servir a la comunidad para eso es que debería existir la Universidad de Puerto Rico y su recinto y yo creo que el recinto de ciencias médicas sí cumple con esa visión esa visión en todos los esfuerzos que se han presentado hoy aquí este dame la próxima al final la última sí ok la anterior la esa la anterior ahí básicamente si tú haces una Mandela de lo que es los recintos universitarios y coges el recinto de ciencias médicas donde tiene la escuela de medicina la escuela de medicina dental donde tiene gente profesional de la salud de enfermería se me quedó una que no salió de farmacia y cuál fue la que se me quedó de salud pública no me maten porque de aquí ustedes han aprendido más que de mucha gente este yo soy un médico atrapado dentro de salud pública así que eh verdaderamente en el marco de comunidad es la mejor manera de hacerlo donde tú coges y juntas esa capacidad que tenemos con un compromiso este hacemos la colaboración integramos los esfuerzos y logramos el propósito que es mejorar lo que hacemos por nuestros niños este le agradezco esto otro ejemplo que puedo citar no de la escuela de medicina dental pero sí de la escuela de medicina es que el doctor Edgar Colón me permitió traer una iniciativa de telemedicina en colaboración con los trainers los trainers vienen a Puerto Rico hace más de 50 años hacen clínicas aquí de músculos esqueletales hacen clínicas aquí de quemaduras y cirugía plástica y hasta están dispuestos a venir a ayudarnos a la escuela de medicina y tal con la parte cráneo facial o sea que hay que abrir los ojos y ver lo que está alrededor de nosotros y no quedarnos viendo lo que tenemos día a día en el presente sino soñar qué más podemos hacer y hay mucha gente que está tocando la puerta para ayudarnos lo que tenemos es que tener la visión de poder abrir esa puerta y colaborar muchas gracias agradecemos a los doctores Rivera y Debs por la intervención ahora pasamos para ir cerrando el foro con la doctora Ivonne Jiménez quien nos va a hablar sobre las investigaciones que se llevan a cabo aquí en el recinto con el Alzheimer es un verdadero privilegio para mí tener la oportunidad de compartir en esta mañana con personas que han traído tanta bendición a nuestra comunidad y que llevan muchos años trabajando altamente en las áreas que nos competen tanto en la educación como en la investigación y en el servicio me toca el tema del Alzheimer yo creo que el recinto de ciencias médicas ha sido pionero en los estudios de Alzheimer en Puerto Rico voy a tratar de resumir en cinco minutos lo que hemos hecho en los últimos 15 años que no es muy fácil pero para ser breve quiero primero ponernos en contexto de lo importante que es atender las necesidades de una población que está envejeciendo y que sabemos que en los próximos años pues tendremos una cantidad de personas mayores de 65 años muy grande y que según aumentamos en edad pues aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas degenerativas enfermedades inflamatorias y entre estas pues se encuentra la demencia y dentro de las demencias la más común es la enfermedad de Alzheimer todo esto comenzó en el 2002 con la visita que nos hizo aquí al recinto de ciencias médicas el doctor Richard Mayles que actualmente es el jefe de neurología de la Universidad de Columbia en Nueva York y vino con una preocupación él estaba haciendo un estudio de comunidad en el área de Nueva York en Manhattan y tenía muchos pacientes puertorriqueños que le decían que ellos habían dejado atrás muchos familiares con la enfermedad de Alzheimer aquí en Puerto Rico y al ser ellos diagnosticados allá y ver que el doctor que tenían tantos familiares con la condición pensó que podría haber un problema genético importante en la isla entonces nos recluta para trabajar con él y ahí comenzamos a identificar familias que tienen dos o más personas con la enfermedad y no tenía yo una idea de la cantidad de familias que tenemos en Puerto Rico afectadas con esta condición pusimos un solo anuncio en uno de los periódicos locales y no hemos podido volver a anunciarnos porque realmente la cantidad de familias que se comunicó con nosotros fue tan grande que todavía al día de hoy siguen llegando personas a las clínicas y no hemos tenido que volver a anunciar estos estudios hemos evaluado más en la definición sino que quiero ver cómo está según se ha cambiado aquí nuestra nuestra pirámide poblacional pues ha ido en aumento la cantidad de pacientes con este problema hemos visto aquí si me pasa por favor la próxima que el Alzheimer ha llegado a ser la cuarta causa de muerte en Puerto Rico por lo que está casi ya al nivel de las enfermedades del corazón y el cáncer tenemos que ver qué es lo que está haciendo tanto daño al cerebro aquí no solamente es la genética hemos encontrado muchos factores de riesgo envueltos también que si pensamos en el área preventiva pues es mucho lo que podemos hacer con los niños con los jóvenes con los adultos antes de llegar a sus edades avanzadas y tener este tipo de problema bueno continuando con la historia pues desarrollamos esta lista de pacientes de familias que tienen la enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío mayores de 65 años y vamos encontrando que llegan cada vez más familiares jóvenes de los 40 50 años con los mismos síntomas que tenían sus parientes mayores ahí encontramos que la cantidad de familias mixtas o familias con enfermedad de comienzo temprano en la isla también es bien alta y el doctor Jolie que es el geneticista que trabaja con nosotros pues ha podido identificar una mutación particular que se ha encontrado aquí en Puerto Rico en muchas familias que aparentemente vino de Europa y ha seguido reproduciéndose tenemos tenemos si me ayudas por favor a pasar las naminillas un mapa donde se ve los pueblos de la isla que están más afectados hemos podido ver acá que se encuentra como yo creo que pides la presentación que no hay si busca la de la fecha de hoy que es bien breve tiene poquitas naminillas se les va a hacer un poco más fácil yo continúo acá en lo que la pueden presentar como quieran esta se encuentra pero esta es un poquito más tenemos identificados ya los pueblos donde están los clústeres suena genético donde hay este problema hemos entonces comenzado una serie de estudios para probar medicamentos que pueden ayudar a prevenir la enfermedad en estas personas que tienen la influencia genética para el Alzheimer de comienzo temprano tenemos también otro estudio de medicamentos para personas que tienen el Alzheimer de tipo esporádico que no necesariamente tengan la influencia familiar y ahí podemos ver como otros factores de riesgo sobre todo factores ambientales y de estilos de vida pues han podido ayudar a contribuir a que se desarrolle esa enfermedad en esas personas el cuarto estudio que tenemos sobre la enfermedad de Alzheimer pues es un estudio a nivel internacional donde tratamos de encontrar la prevalencia e incidencia de demencia en nuestra isla y este comenzó en el 2006 en este estudio colaboramos con el doctor Martin Prince que es el jefe de psiquiatría de la Universidad King's College en Londres y hemos desarrollado una batería de pruebas que se están haciendo en distintos países de la misma forma para poder comparar nuestra información tenemos en el área de Bayamón sobre dos mil personas evaluadas de distintos aspectos sociales y culturales y educativos de la comunidad que son no podemos decir que representativos de toda la isla porque no se ha podido hacer en todos los pueblos pero si tenemos una idea de lo que tenemos en estas personas aquí me pusieron el mapa donde podemos ver los pueblos más afectados con el problema genético la mayoría de ellos son en el área oeste en pueblos de Mayagüez con Aguadilla San Germán Lares todos estos pueblos tienen muchas familias por la condición tenemos otro grupo también importante en el área de Carolina Comerillo Barranquitas el centro de la isla y tenemos también hacia Río Grande hay un poquito en el sur pero es el que menos menos tiene familias de este tipo que hemos podido localizar aquí tenemos la idea podemos presentar un peril todos los que están oscuritos pues son personas que están enfermas ya con la condición podemos ver los que tienen la mitad negra la parte de arriba que están afectados mentalmente mientras que su cuerpo está sano y los que son con la parte oscura abajo pues son al revés que tienen alguna enfermedad física pero su mente está bien en esta familia la mayoría de las personas están afectadas y tenemos ahí que se puede ver que ya desde los 43 años pues han sido algunos diagnosticados con esta condición hemos visto algo similar en Colombia donde tienen una familia muy grande que también ha tenido este problema genético en ellos el comienzo ha sido desde los 30 años me parece que quizás seamos el segundo país que tiene más cantidad de pacientes con problema genético de Alzheimer de comienzo temprano bueno volviendo al estudio de Bayamón pues les estaba compartiendo que nos preocupa la cantidad de enfermedad que hemos encontrado no solo mental en nuestros pacientes mayores sino la prevalencia de diabetes la prevalencia de hipertensión problemas cardíacos muchas cosas que a la larga son factores de riesgo que contribuyen a que también el cerebro se afecte hemos estado estudiando a estas personas ya por alrededor de 10 años hemos comenzado en este semestre la tercera ronda de visitas se hacen evaluaciones médicas evaluaciones cognoscitivas se hacen muestras de sangre estamos estudiando cosas que tienen que ver con fragilidad para las personas mayores estamos tratando de obtener la medida de los telómeros tenemos muchas cosas en agenda que están ahora en esta tercera fase del estudio de Bayamón este estudio nos ha permitido comparar nuestra prevalencia e incidencia con otros países como China India Perú México Santo Domingo y Cuba y hemos encontrado que en las islas del Caribe pues tenemos como hemos reportado en ocasiones previas pues tenemos una incidencia y prevalencia más alta que en muchos otros países y nos parece pues bien importante continuar estudiando todo esto tenemos en resumen pues el estudio genético de las familias de comienzo tardío el estudio de las familias de comienzo temprano el estudio de prevalencia e incidencia sobre 2.000 personas en el pueblo de Bayamón y tenemos varios estudios de farmacéutica donde estamos probando medicamentos para hacer prevención en pacientes que están sanos o que tienen algunos síntomas bien tempranos tanto de riesgo porque tienen historial familiar como los que no tienen el historial familiar donde se usan medicamentos diferentes estos estudios nos han permitido no solo encontrar estas mutaciones y tratar de hacer prevención en estas personas que tienen alto riesgo sino también que haber sido incluidos en estos estudios que se están haciendo en todo el mundo para preparar medicinas donde los hispanos no habían estado envueltos anteriormente muchos de los pacientes que hemos podido evaluar no habían sido diagnosticados ni estaban siendo tratados los hemos comenzado los hemos puesto en el registro del Alzheimer del Departamento de Salud por lo que estamos haciendo unos estudios conjuntos entre el Distinto de Ciencias Médicas y el Departamento de Salud que son bien importantes en resumen hemos traído sobre 2 millones de dólares en estudios para estudiar el Alzheimer en Puerto Rico hemos tenido colaboración de fundaciones del NIH de la legislatura de Puerto Rico de distintos lugares que nos han permitido continuar estos estudios hemos envuelto también a nuestros estudiantes y residentes hemos hecho visitas a la comunidad y es lindo ver como ellos se envuelven como decía el doctor Natalio de cómo podemos sembrar esta semillita para cuando nosotros ya nos hayamos retirado pues sabemos que hay un grupo de estudiantes que luego serán futuros médicos que se queden en nuestro país y que continúen estudiando estas condiciones y otras que afectan tanto nuestra salud pues muchas gracias por su atención muchas gracias a todos por la presentación y nada básicamente le extendemos nuestro agradecimiento de parte del equipo de diálogo por todas sus presentaciones y sus ponencias y vamos a abrirlo unos minutitos para preguntar de la audiencia y preguntar de la prensa me gustaría iniciar como parte de nuestro proyecto de comunicación de diálogo con una pregunta que quizás todos o alguno en particular nos pueda responder y es vemos todas estas investigaciones vemos todas estas iniciativas y que son de gran impacto para Puerto Rico y su desarrollo socioeconómico y paralelo a esto y a sus presentaciones tenemos también presentes estas propuestas que se están barajando ahora mismo en la universidad respecto a la posibilidad de un recorte a su presupuesto de 450 millones y nos gustaría saber en qué medida ustedes entienden que este tipo de recortes pudieran incidir en el desarrollo o en la continuidad de cada una de estas iniciativas que ustedes han presentado no sé si tienen que reflexionar sobre el particular o hacer algún tipo de mención sobre eso como decano de un conjunto académico de recinto de decisiones médicas te puedo decir que la academia busca todo el tiempo mirar hacia estrategias de transformación e innovación que les permita seguir diligenciando su misión no en vez de que existe una crisis económica a nivel del país que hay diferentes propuestas sobre cómo atender ese servicio económico y que nos impacta el recinto de decisiones médicas es por distinción el único de los 10 recintos que opera con un presupuesto de fondos extrauniversitarios principalmente y su dependencia con lo que sería el fondo general que es el que asigna la legislatura es mucho mucho menor que comparada con el restante de las 10 unidades nuestra naturaleza de ser el compromiso social y el tipo de ofrecimiento que brinda ¿verdad? todo el andamieje básico para el sistema de prestación de servicios nos brinda una oportunidad excelente para prevalecer y lo importante es cuán estratega vamos a hacer para atender y posicionarnos como universidad lo que va a determinar el resto del camino ¿quién? Sí, no sé si alguno de los otros panelistas quisiera abundar en eso Yo entiendo que en la situación de ciencias médicas una parte de la universidad de Puerto Rico aporta y ha aportado significativamente el desarrollo de este palo y lo que sí si yo pudiera presentar mi lista de deseos es que miremos aquello que nos adeudan a nosotros y específicamente hablo de de los pagadores de servicios de salud que han atropellado a los médicos y que nos tienen atropellados nosotros en este momento son muchos los millones que están en la calle y es mucho el servicio que se está dando nuestras facultades de excelencia y nuestra población merece que esta facultad se mantenga así que en vez de mirar de fuerte yo miraría oportunidades de apoyo a mi institución no sé si la compañera por parte del sector estudiantil como presidenta del consejo y tomando en cuenta en consideración las diferentes instituciones que hemos tenido tanto como cuerpo y como estudiantes durante nuestra asamblea concluo con un compañero en cuanto a lo que menciona el doctor Capriere que somos una institución que tiene que mirar a transformarse porque somos una institución educativa y estamos de acuerdo con eso sin embargo como estudiantes y de parte del sector estudiantado tenemos mucha resistencia a hacer este tipo de transformación disculpen bajo la sombra de una amenaza de recortes nosotros creemos en transformarnos creemos en mejorar porque somos una institución educativa sin embargo no estamos de acuerdo con que esto se haga por el mero hecho o bajo amenazas de que vamos entonces a recortar lo que está destinado a la educación del país y por defecto al servicio y a mejorar la calidad de la salud del pueblo de Puerto Rico no sé si alguno de los compañeros de la prensa tiene alguna pregunta o algo sí en este momento nosotros no tenemos ninguna intervención estudiada ni aprobada para reducir el riesgo de transmisión madre infante de virus de zika estamos aprendiendo sobre la infección si sabemos que al igual que yo pienso que el riesgo de defecto severo en poblaciones de Estados Unidos es alrededor de un 6% de 6% a 11% y entiendo que el riesgo de los infantes expuestos en Puerto Rico va a ser similar estamos en cuestión de tiempo esperamos los números el asunto de trabajar intervenciones en embarazadas es bien delicado desde el punto de vista científico porque estamos hablando de exponer a mujeres embarazadas y sus fetos a posibles drogas sustancias así que nosotros la ciencia tiene que ser acelerada pero responsable y tiene que haber una investigación básica una investigación en animales una investigación preclínica para luego nosotros comenzar ese proceso que ciertamente tenemos urgencia de encontrar estrategias una vacuna es una estrategia extraordinaria pero no nos ayuda con las personas con las mujeres que ya están embarazadas así que tenemos que buscar estrategias en todas partes pero en este momento no existe ninguna droga ni ningún tratamiento experimental para reducir la transmisión Muchas gracias tenemos dos preguntas reflexiones comentarios por acá es un comentario Ricardo González de la Escuela Medicina y parte que ya hace dos semanas comentaba en la Universidad en el programa desde la Torre primero los felicito siempre es un honor ver a estos compañeros extraordinarios con quien colaboró de día a día presentar su trabajo pero el comentario es el siguiente y me voy a enfocar un poco en los números de la Escuela de Medicina que son los que conozco más en detalle en el recinto la Escuela de Medicina tiene 38 millones de fondos venerarios entre fondos de plan de práctica matrícula y fondos externos cerca de 80 millones el plan de práctica el año pasado totalizó sobre 68 millones de dólares con todos los issues que uno pueda dejar eso es extraordinario y estamos bajo monitoreo vamos a estar bajo monitoreo de nuestra creditadora por la situación financiera como dijeron en la última acreditación sin embargo todos hemos hablado de fondos y reportes en el caso del recinto de ciencias médicas es vital y lo discutimos el doctor Maldarillo el eslabonamiento económico y me explico parte del plan fiscal de Puerto Rico es que ACES va a reducir en un 50% de lo que le pagan los proveedores de salud el año pasado según los documentos de acreditación de la escuela la Escuela de Medicina y sus clínicas y hospitales etcétera atendió sobre 200 mil pacientes quiere decir que para mantener los 68 millones va a tener que ver entre 300 mil y 400 mil pacientes duplicar el número de pacientes reduciendo el número de facultad que es lo que se está proponiendo en muchos foros para mantener el ingreso externo lo mismo pasa en investigación porque si no nos dan los fondos de pareo que nos están exigiendo todos los grandes no vamos a poder desarrollar la investigación y ese eslabonamiento económico hay que discutirlo porque si a los colegas aquí que son clínicos le pagan la mitad para simplemente mantener el estatus cuerpo y el doble se va a afectar la calidad del cuido se va a afectar los autos de los pacientes y yo sé yo los conozco después de casi 30 años de trabajo con ellos ellos no van a dejar de ver los pacientes les pagan y no les pagan y el último estado financiero de la UPR tiene 303 millones en accounts visibles ahora en deudas por cobrar de los cuales ya se proveyeron 211 millones de dólares como deuda dudosa de que se nos paga como potencial deuda incobarable y no se pueden sanear los estados financieros en este momento como mandar las guías de contabilidad porque entonces si es una deba pero ese eslabonamiento económico es crítico si ACES va a pagar menos nos debe 110 millones al día de hoy si los planes nos van a pagar la mitad a través de la reforma de esa zapata que es la escuela de medicina en mantener el centro supraterciario de este país es vital y se va a caer si esto impacta el problema es real y ha existido y es que no se nos paga la aseguradora no paga los servicios y la deuda que tienen tradicionalmente yo no tengo los números pero es una cosa increíble y no son acantados por eso de cada 100 dólares a lo mejor no te pagan 30 o 40 dólares 45 es el número de misión aquí al lado pero verdaderamente eso es una cosa que alguien debe traerlo a nivel de un foro real y que ellos den un account que sean responsables por eso y respondan por eso porque eso es lo que si no el servicio de salud que se le da a los pobres en nuestro país porque es el único sitio que se le da aquí que la verdad es el recinto con sus profesionales sus programas académicos y no lo puede hacer mejor porque no se le paga no llega el dinero para poder reclutar más personas más recursos y desarrollar más los proyectos y lo hace no solamente con la escuela de medicina lo hacen con la escuela de medicina de distal o sea todo el mundo te digo el trabajo que Antonio hace en cráneo facial y lo puedo decir yo no está pago hay una aportación que hace el departamento de salud y la gran otra aportación la tiene que hacer la escuela de medicina de distal de otro fondo es una realidad que tenemos que despertar y el PES está tocando la puerta este foro de estar tocando la puerta de la aseguradora y que se acabe alguien más quisiera alguien más quisiera abundar o reflexionar sobre el particular si no pues pasamos con otro comentario reflexión pregunta buenos días gracias a todos por estar aquí los compañeros han expresado una muestra del trabajo que se hace en este recinto obviamente por razones de tiempo pues no se puede abundar en todo lo que se hace pero yo si quería verdad sintiéndome representante de la facultad yo soy la doctora Diana de Jesús pertenezco al departamento de medicina interna escuela de medicina y soy miembro también de la asociación de puertorriqueña de profesores universitarios quien ha hecho varias reuniones con el claustro para discutir esta situación me parece importante traer la opinión nuestra que el recinto de ciencia médica va a ser impactado por los reportes si bien es cierto que la escuela de medicina en particular tiene un amortiguador en su plan de práctica intramural la realidad es que hay mucha facultad que está pagada con los fondos asignados por el gobierno en las otras escuelas nosotros somos seres escuelas el porciento de facultad pagado por los fondos del gobierno es mucho más alto y por recorrer alguna en palmas sea de casi un 90% de la facultad así que entendemos que sí que va a haber un impacto y que los trabajos se pueden ver afectados y quería destacarlo en dos áreas la tercera ya la cumplió el doctor Ricardo González que es investigación así que me voy a concentrar en docencia y en salud en el caso de la docencia nosotros recibimos los estudiantes que vienen principalmente de otros recintos de la universidad de Puerto Rico cuando uno mira los números de la preparación de los estudiantes de las universidades privadas versus los recintos de la universidad de Puerto Rico esos estudiantes vienen muchísimo más sólidos y quizás por eso están súper presentados en nuestros programas que requieren un nivel de preparación académica alta para poder trabajar al nivel que aquí se ha planteado si esos recintos sufren por los recortes el perfil de estudiantes que nos va a llegar a nosotros va a cambiar y eso puede afectar toda la labor que se está haciendo en términos de la salud me parece importante comentar que sobre los hombros de la escuela de medicina y de las otras escuelas de profesiones de la salud están los servicios que se ofrecen en el centro médico de Puerto Rico que son servicios muy especializados terciarios y supraterciarios va a haber un impacto en eso y si a eso le añadimos que se ha hablado de un recorte de 800 millones en salud que nos va a dejar fuera más de 300 mil personas en la tarjeta del gobierno nosotros no estamos acercando a una crisis que realmente es preocupante y si la escuela de medicina de la cual yo hago una pregunta y así entonces me parece podría decir sobre todo dirigida al doctor Capriles pero para cualquier otra persona está claro de que la situación de nosotros como trabajadores del sistema de la universidad se ve sumamente afectada sobre todo en términos de la reducción a la aportación que se va a hacer por parte de la universidad de nuestro plan médico que está esperando este precinto para hacer una sugerencia concreta o si ya lo está haciendo por favor que nos informen una sugerencia concreta para cómo lidiar con la situación de nuestro plan médico y me refiero a lo siguiente ¿por qué no consideramos una alternativa de presentar propuestas de que la propia universidad se constituya como un propio seguro o que se asegure a todas las personas empleadas estudiantes no docentes catedráticos la idea es la siguiente criticamos muchísimo a las aseguradoras y hay razón de más y de sobra para criticarlas ¿qué tal si nosotros hacemos una propuesta para esa cantidad millonaria que se destina a aseguradoras privadas para cubrir nuestros servicios de salud podríamos nosotros que tenemos el capital humano para definir y desarrollar un plan de salud sin fines de lucro y que sea también para como lugar de práctica para estudiantes para profesionales sin tener que depender de las aseguradoras en otras palabras ¿por qué nosotros no tomamos la iniciativa de hacer nuestro propio plan de salud? tenemos el dinero para hacerlo pero quisiera una sobre el tema ¿verdad? se ha acariciado la idea y realmente tenemos un mecanismo para hacerlo la situación en este momento es que no se ha provisto la oportunidad de presentar efectivamente lo que nosotros entendemos debe haber un plan una cubierta de servicios de salud podemos hacer mucho mejor que lo que están haciendo se hace un auto aseguro se elimina el afán de lucro de la ecuación se provee de los servicios y se paga únicamente por la administración del servicio que se llama la Administrative Services Money Organization eso si se puede hacer yo me presento para trabajar con ustedes y colaborar en ese esfuerzo por otro lado el grupo de multisectoriales que se está reuniendo y otras iniciativas que se han realizado en el último año aquí en Puerto Rico precisamente habla de esa metodología de prestación de servicios donde se elimina el lucro de la cadena y se desarrollan métodos de pago directos a los proveedores que sería una excelente idea para lo que es todo centro médico y sus escuelas los servicios que se dan porque si aquí se está hablando de que los servicios que se ofrecen son para pacientes con condiciones serias y complejas esos 20% de la población se está chupando el 80% del dinero que hay con ese 17 no el 80% y nosotros trabajamos con eso alguien más quisiera abundar sobre el tema del dinero